La COVID-19 es cosa seria. Salís temprano de tu casa a hacer compras. Primero vais a comprar las verduras, después el queso en la charcutería y por último a la carnicería. Ponéis las manos en el mostrador para hacer el pedido y agarráis el virus sin saberlo. Te montáis en el carro, te pica el ojo, te lo rascáis para conseguir alivio y te contagiáis. Llegáis a tu casa donde está tu familia y los contagiáis a todos sin saberlo. El virus llegó a tu casa por vos. Tenéis que cuidarte porque la vacuna sois vos.